Vamos a un rato que estadísticamente se sabe que el avión particularmente es uno de los medios de transporte más seguro. De hecho, estadísticamente, y suena un tanto divertido, de los medios de transporte pasivos es el segundo. El primero es el ascensor. En cuanto a estadística, pero finalmente es un medio de transporte. Sin embargo, a veces las situaciones no se dan como uno quisiera. El caso más reciente, por lo menos en términos de actualidad, es lo que sucedió con este vuelo Air France que voló desde Brasil y que debía aterrizar en París. Se pierde el conocimiento de la nave en medio del océano y recientemente acaba de aparecer la Caja Negra y ya el día de hoy se está conociendo que han sido rescatados algunos cuerpos justamente por equipos de rescate. Documental de varios programas que hablan acerca del tema del documento. 35 cuerpos particularmente fueron encontrados en estas primeras indagaciones en el fuselaje de la aeronave y es una noticia que evidentemente ha vuelto a traer dolor a las familias de aquellos que perdieron seres queridos. A raíz de esto nosotros les vamos a mostrar también y vamos a comentar acá accidentes aéreos, accidentes que involucran aviones. Vamos con el primero de ellos. Esto tiene que ver con una imagen que ha dado la vuelta al mundo en más de una oportunidad por lo gráfico del detalle. Por favor, señor director, póngale nomás. Esto ocurrió en las Islas Comores, ubicadas en África. Gente que estaba disfrutando de la playa y de pronto esta vio que trata de aterrizar en el mar y sin embargo no lo logra. Se destruye el fuselaje. La imagen es muy importante, ¿no? Se nota que el pelota intenta amarizaje. Yo hice bien que yo no soy experto en aeronáutica ni mucho menos, pero tengo que decir que el tipo lo iba haciendo lo mejor posible. Afortunadamente, no hubo muertos, porque como estaban tan cerca las personas, quedaron varios heridos, pero como estaban tan cerca de la playa lograron ser rescatados a tiempo y afortunadamente pudieron ser derivados a los centros más especiales. Yo estuve en un avión que se cayó. Imagínate ser sobreviviente de eso. No te creas la historia. Ni siquiera los de Lost la logran contar. La segunda imagen que vamos a ver es un helicóptero de combate que también pierde el control y termina estrellándose aparatosamente. Veamos la imagen a continuación. Este es uno de estos tremendos armatostes de guerra. Como pueden ver, va cargado con tropas. Y esta prácticamente en tierra cuando vuelve a elevarse. Ah, se me ha vuelto un rebote. Claro, pierde potencia en el rotor trasero y empieza a girar sobre eso ahí. Y el problema de los helicópteros es cuando la hélice golpea la tierra. Ahora hay que decir que hay corriendo más peligro de los que estaban cerca acá. Exactamente. Los que estaban adentro se filmaron y afortunadamente, como estaba tan bajito, no se estrellaron tan fuerte. Lograron salvar con vida. El siguiente video que les voy a mostrar es otra... No alcanzó a ser tragedia, pero se prestaba para ello. Es una de las pistas más peligrosas del mundo por su extensión. Una avioneta quiere aterrizar en este lugar que es de difícil acceso porque está entre los ceros y el mar. Mira la avioneta, mira lo corta de la pista y al fondo se ve el mar. Ay, Dios mío. No, llegó tarde. No llegó. No, no, si no llega la segunda raya, no me explicaron. Sonaste. Mira, todavía no aterriza, todavía no toca el suelo. Todavía no toca. No, pero... Pero recordemos que no solamente... Te viene el chuto y despegue. Pilar, de aquí, mira. Aquí ocurre algo de tal vez. Hay como unas barreras de arena para frenar los movimientos de aviones como este e impedir que caigan al mar. Es como un chacarro más que... ¿Qué crees? Es una especie de rampa arena. Él debió haber vuelto a volar en vez de seguir insistiendo. Claramente no llegaba. Toca y despegue, ¿cierto? Toca y despegue. Ocumel, no te vuelo. Hay mucho. Hay un chito en Ecuador, aterrizar ahí como en la mitad de los edificios, pero ahí al lado, al lado, al lado. Es como el... Toda la civilización y la pista está... Es como el de San Martín también. Una equivocación. La isla que se ve... Lo hemos mostrado acá, ¿te acordás? En Argentina. Un avión ingresando hasta la pista, en medio de la arena. No, en Argentina hay un que se llama George Newary, que está yendo para el lado de Puerto Madero. Es el más chico, que es el de los vuelos nacionales. ¿Sabés qué? Viste que por lo general los accidentes son cuando van a aterrizar. Este nunca despegó. Y atravesó toda la avenida y se metió adentro de un restaurante. No te crees. Sí, no te crees. Sí, no te crees. De hecho, se ve todavía, uno pasa por la autopista y se ve por dónde pasó el avión. Vamos al siguiente accidente. También es nuevamente un helicóptero, esta vez en Rusia, que también por fallas mecánicas termina estrellándose. Ahí se ve el helicóptero. Ah, están haciendo pruebas así. Y aquí cuando está tratando de salir desde el mar, la falla mecánica, fíjense, el rotor trasero falla. Ay, la helicina, el nervio. Aquí, nuevamente, el riesgo de la helicina. No, 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 no. El ser que trata todo el rato de evitar el contacto. Claro, porque ese es el principal riesgo. La fuerza que tiene el rotor. No, en las aspas queda bueno. Porque se vienen rompiendo y las aspas te vienen a girar por el fuselaje. Es como si hicieras yo una llave tú mismo con la mano, que has dado vuelta por el otro lado. Ya nos deja, ya nos giran las aspas, empieza a girar el fuselaje del helicóptero. Ahora había un barco al lado, menos mal. Sí, afortunadamente esto como era una acción militar, estaban protegidos, no estaban en medio de la nada. Siguiente acción que, esta también es una imagen que le hemos visto más de una oportunidad, ocurrió en una feria aérea en Ramstein, Alemania. Las imágenes hablan por sí solas, son tremendas, son muy, muy fuertes. Estas son aviones de combate que hacen esto, como lo hacen los halcones. Como los pillanes. Claro, pero lo que tú decís son aviones de combate. Los pillanes son... Se va sobre la gente. No pueden eyectar a ese hombre, ¿no? No, no pueden eyectar. Puta, qué pena, que terrible. Porque además como es la exhibición, está la gente ahí, por. Claro, a diferencia de los... Pillanes, ¿de dónde instrucción? Estos son aviones de guerra. Qué terrible, qué traje de mandato. ¡Ay, qué horror! La parte que tú, ya entendís... Ya entendís que cuando explota el avión, cayó al suelo... Claro, hay un error del piloto que no calculó bien las distancias y termina sucediendo lo que acabamos de ver. ¿Qué es clave para hacer eso? Lo que vamos a ver a continuación, también involucra a un avión de Air France, que todo parece que estaba lográndolo, y sin embargo, de pronto, la imagen es bastante elocuente, sigue su trayecto y no alcanza a despegar. Afortunadamente, este avión que vamos a ver, no va tripulado. Solamente tres personas murieron, porque de ir tripulado a haber sido un vuelo comercial regular, habría sido una catástrofe de promociones. ¿Diene bien? ¿Piloto con piloto y suelta bien, ah? ¿Diene de carga o algo? No, 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 era una exhibición. Ah, ya. Este es un Airbus A330 de Air France. No se logró saberlo con precisión, se mete al bosque y luego la explosión denota el destino de esta aeronave. Oh, qué joder. El descenso venía perfecto, pero claro, nunca, la imagen no nos daba la perspectiva de que no iba a la pista. Claro. Y un bucho está, está, está como... Es como si hubieras un muerto en cámara lenta, dominado por unos terroristas. Exactamente, es como que se hubiera ido directamente a la muerte Como le decía, afortunadamente no estaba con pasajeros Perdón, alguna vez me tocó Tengo un primo que es piloto Y una vez, cuando antes se podía Me invitó a la cabina Y llegaba en un viaje a La Serena Y me dijo, ya, haz esta palanca y tíralo para atrás Ya le digo yo Y estaba manejando Y ahí que dice, apagaste los motores ¿Y cuánto queda para llegar? 100 kilómetros ¿Y cómo? Los motores se apagan 100 kilómetros Es tanto el vuelo que llevamos Que si yo quiero llegar al lugar 100 kilómetros antes de llegar O sea, de aquí a Viña Yo tengo que apagar completamente los motores Para poder aterrizar Por eso no me dicen ¿Por qué no para? No hay cómo parar si está ahí en el aire No hay frenos de aire Siguiendo la imagen Otro avión de combate Esta avión son cazabombarderos Sukhoi 27 Son rusos Nuevamente vemos la potencia en esta oportunidad Más una falla humana Provoca lo que vamos a ver Estos aviones por lo demás son preciosos Es la competencia de los guerces Típico avión de combate tipo Top Gun Top Gun No, estás louco Esta tragedia tuvo varias grabaciones Y esto es lo que vamos a ver a continuación Hay tomas muy cercanas y son absolutamente dantescas Ahora, yo me imagino que la lógica era justamente hacer un vuelo rasante Pero claramente el piloto perdió el control Oye, vete Y le sacaron Baratacón aquí Yo no sé cómo funciona Pero esas cuestiones en la ala llevan unos misiles No, no, pero esta Sí, pero esta Como era una exhibición Van cien al momento Este pertenecía a la Fuerza Aérea de Ucrania Ahora, afortunadamente El piloto alcanzó a salir eyectado Sobrevivió Zafó Zafó Nueva York El avión iba claramente destinado a una tragedia Pero gracias a la pericia del piloto Logró salvar a sus pasajeros Mira las imágenes Que captaron cámaras de seguridad justamente Esto fue la noticia del día Me recuerdo perfecto Exactamente Esto ocurrió Lo hace mucho 135 personas a bordo de este avión Que cayó como le decía En el río Hatshu No te creo La habilidad del piloto No, pero, espérate Hacer eso Hay que ser seco Ese compadre lo contrataron Para andar en transformador Es un Airbus 320 Es el mismo que vimos recién Que se estrelló contra el bosque Del mismo tamaño Se pasó Notable Eso fue el empleado del mes Qué increíble Claro El otro mes con tu primo Sabe que lo decía Sale un asiento eyectado Si es que alguien lo 160 en un metro por hora ¿160? 160 Porque tiene que separarse Lo que también Lo que también Esplica un riesgo Sí, claro Oye, pero Acce de aire No vuelo los videos Queremos recordar Oye, segunda parte Por favor Siempre será seguro Usted tenga calma Esto ocurre una vez A las 500 Feliz Me gusta